es escuchar. Entonces que vos me vas a decir lo que tengo que decir. Yo soy la que manda. Estamos en discotec. Esto es porno. Disco, discote, 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 discote. Cállate. Cállate. Desnúdate. Ah, ok. Déjame jugar contigo. www.techradio.com.ar Porno. Cállate. Muy buenas noches. Soy DJ Tech y estamos comenzando un nuevo episodio de discotec radio show. Transmitiendo desde Buenos Aires, desde Argentina. Un nuevo programa de discotec radio show. Un programa muy, pero muy, pero muy potente el de hoy. Se viene el fin de año y la producción prepara cosas muy, muy imperdibles, diríamos. Hablando de la producción, en la producción musical, como siempre, como hace tantos años, el señor Gerardo Subirana, que hoy los va a sorprender. Promotora general de este episodio y coordinadora general del live, la señora Claudita Rojas, con la ayuda tremenda de Sergito Willis. En las voces, Úrsula Marrique, Carlitos Rearte, Cristian Fox, Neri Lucero y Oscar Diprofio. En el arte digital, como siempre, Hughes Gruplan y Rodrigo Pozo. Espectacular noche, amigos. Espectacular noche. Estamos transmitiendo en simultáneo en Danza FM, 95.3. En 91 más Radio Pinamar, 91 Nova FM en San José de Costa Rica. Estamos también conectados en la web de Mixi Radio, que nos repite los jueves a las 20 horas, y ahora estamos transmitiendo en vivo, en simultáneo, en la web www.mix99.com.ar. También estamos conectados en Radio CXN, en Radio CXN.com.ar. En la producción ejecutiva y general de este episodio de todos, está la señora Bill Sinclair. Bienvenidos, amigos. Hola, Marina Roque Ramírez. Hola, Gabi GB. Buenas noches. Buenas noches. Hola, César Salinas. Hola, César Salinas. Hola, Música Electrónica, desde Ecuador. Hola, Raúl Sánchez. Hola, Gato Melgarejo, en YouTube. Desde Córdoba, Gato Melgarejo. Hola, Mario Alarcón. DJ Mario, desde Colombia. Hola, Sergio Willis. Muy buenas noches. Marina Roque Ramírez. Infaltable. David Ponferrada Díaz, un abrazo, querido amigo. Gutiérrez, un abrazo, querido amigo. ¡Suscríbete al canal! 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 New Jersey Él lo dice todos los días, le sale fácil Yo lo que le digo cada tanto se me complica un poco No te rías, Danielo Hola guerreros de la carretera desde la ciudad de Córdoba Un abrazo De la República Internacional Fernet ¡Está rico, por Dios! Esto que está sonando es un temazo, un himno Te invito a escucharlo Te invito a escucharlo Te invito a escucharlo Te invito a escucharlo Temazo Faigless La espectacular y descomunal voz de Boy George Un genio We go Y es el remix de Lange 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Excelente track Ludania Desde Montehermoso, Buenos Aires ¡Argentina! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Un abrazo. Un abrazo David Ponferrada Díaz. Un abrazo. Un abrazo David Ponferrada Díaz. Un abrazo David Ponferrada Díaz. Un abrazo David Ponferrada Díaz. Hola Marina nuevamente. Hola Johnny Calderón desde Perú. El tema de Bill Sinclair en instantes. Un abrazo David Ponferrada Díaz. 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 Faltan treinta minutos para el cumple de la mamá de Sergio Willis, mi amiga. ¡Gracias! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! If you're offended by words like shit Bitch Fuck Dick Asshole Come Dirty bitch Low motherfucker Nigga Hooker Slut Tramp Dirty low Slut Tramp Bitch Ho Nigga Fuck shit Whatever Feliz cumpleaños, Antonila Take the tape out now The Gracias por ver el video. 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 Sensacional. Sensacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Excelente. Excelente. Excelente música de Signum Harmony. En la versión original mix. Gracias. 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 Inconfundible. Closer. Susana. Peter. Omnia. Susana. Susana. Responsible. ¡Suscríbete! 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 Un abrazo José Luis Nieto desde Bahía Blanca, Argentina ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La gente que sabe mucho de esto dice que Anita Kelsey es la mejor voz de trans de la historia ¡Gracias por ver! 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 web.